Este ejemplar se lo han llevado. Ahora lo reclamó David Canizzo, que ya ganó en Saratoga, aunque no tiene el mejor porciento luego de reclamar, pero aquí usted tiene un ejemplar con un dividendo. Estaba atractivo, ahora está pagando 7, pero este Riverdale, la última fue excelente, buenas cifras de velocidad y gran tiempo final, aunque fue en una sola curva en Belmont. Por eso es que usted ve esos fraccionales también tan duros de 22 y 45. Pero nos vamos aquí con la sexta de la tarde, de favorito al 6, Scout Leader. Mejoró un poquito el dividendo del 4, Flash Trading, que yo esperaba verlo un poquito mejor en el dividendo. Así que suerte a todos los que estén esperando esta para pool de 4 que cierra aquí. Y pool de 3 también cierra en esta. De favorito el 6, Scout Leader pagando 5.60, 7 dólares o 6 dólares paga Flash Trading, 7 dólares pagan el 3. Shadow Rider y el 7, River Date. Si sale de esto ya vamos a tener de mediana a gran sorpresa, iniciando con el 1, GON Local que paga 20. ¿Listos? GON Local.